Hola que tal el día de hoy nos vestimos de gala con nuestro jersey oficial y ya no hay una gorra pero aquí la tengo la gorra de Jordan y por qué nos vestimos así porque vamos a reseñar unos tenis Jordan 1 joyada pero como que no me siento tan Chicago Bulls con estos tenis Jordan así que espérenme un segundito listo me siento más angelino con estos tenis vean los colores púrpura y amarillo puede ser este jersey o puede ser este otro del de dios mamba Kobe Bryant con eso pueden combinar perfectamente tus tenis estos tenis no son tributo a la mamba no son tributo a Lakers son unos tenis que salieron en la página oficial de Nike yo te voy a dar una recomendación quieres que no te vendan piratería compra en la página oficial no digo que esté mala piratería no digo que si tú no puedes conseguir los los Jordan 1 originales y los compras en el tianguis está bien no pasa nada no pasa nada pero si quieres unos Jordan originales cómpralos en la página y vas a dar más colorways más estilos más combinaciones combinaciones que le dan a otras combinaciones pronto sacaré otro review de otros tenis en primera que es esto un Jordan 1 este Jordan cuando Jordan jugaba usa uno similar pero era más grande más pesado la suela era más gruesa y era de una piel más más piel este es como no es piel esta este es como un conjunto de piel que comprimen y generan una sola piel pero no es un pedazo de piel corrida como sería antes pues de dónde sale este modelo este modelo es el hijito de este modelo de los night dunks los night dunks y los jordan 1 tienen incluso la misma suela no puedes diferenciar la suela de un night dunk y de un jordan 1 porque son iguales creo que la única pues no no tiene ninguna diferencia en el no no ahorita que lo estoy viendo no tiene ninguna diferencia son el mismo tenis prácticamente salvo salvo algunas cosillas como esto que se corre para atrás esto si esto acá son cambios y es que le dan pero el tenis es hermoso combina perfecto con esto esto es pura crema mis chavos para que te recomiendo este tenis para eventos sociales para salir con tus amigos para ir al cine para ir a una fiesta para ir a un concierto a lo mejor te los van a pisar pero los puedes usar no te los recomiendo para que les des en la madre en ningún lado o sea para que corras con ellos no en primera no sirven para correr no sirven para jugar básquet ni siquiera los que usaba jordan en los 80 servían bien para jugar básquet este modelo este jordan 1 si tú lo ves en una cancha de básquet significa que el jugador que está trayéndolo le están doliendo las patas como no tienes una idea este modelo únicamente yo lo recomiendo para traerlo casual casualmente yo traigo un jersey de coli ryan del número 8 y casualmente combina perfecto el amarillo con el amarillo y es un tenis jordan con su young man pues les digo no son no los recomiendo para jugar básquetbol no los recomiendo más que para lucirlos si te los llevas a tu oficina de trabajo no vas a hacer la sensación va a ser la envidia de todos y te van a odiar por tener los tenis más vergas del universo y la verdad son un modelo básico si no tienes uno de esos de menos debes de tener uno de estos si no tienes uno de estos debes de tener 10 de esos o 20 de estos no importa cuantos jordan 1 tengas nunca son suficientes pero eso sí si no puedes comprar un jordan 1 original no importa yo ahorita traigo el proyecto de que voy a ir a cine a comprar un jordan take o don't take de los que están saliendo que son igualitos no más que no tan insuos que no traen palomita para que un artista urbano me los me los customice y hacer el vídeo de la customización de cuando se los dejo de cuando los entrega de cómo los customizó y que se haga un poquito publicidad del artista urbano pero a la vez sea la publicidad del tenis y a la vez hagamos publicidad al canal pero te digo no importa si no puedes comprarte los en la tienda nike recomendaciones si quieres un modelo más exclusivillo que en una tienda cómpralo en línea pero en línea en nike.com si lo vas a comprar en las tiendas cómpralo en innova cómpralo en liverpool cómpralo en en los cómpralo en no sé taf a veces a veces no digo que está siempre no lo vas a hallar en otros lados y a lo mejor no hayas muchos colorways pero en este caso el colorway de este me encanta y de está acorde a esto no digo que no soy fan de usar la roja con negro pero en este caso le queda perfecto a esto si te gustó el vídeo dale like comenta suscríbete quiero saber qué opinas del tenis más icónico de la historia más icónico que cualquiera que los mercurial que los total 90 que los chaga hipnosis que los mamba que los lebron que los cualquier tenis no es más icónico que este bueno tal vez el único más icónico sea el once de jordan pero el once de jordan es dificilísimo de encontrar el maldito algún día pronto lo tendré pero por el momento tengo estos si te gustó el vídeo dale like comenta y suscríbete gracias gracias